A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a enlazar hasta Piura. Ahí gentilmente vamos a tomar contacto con Carol Chumbo, doctora propietaria de Radio Líder 93.3 desde el Distrito de la Unión. Porque hay una preocupación, y ya lo va a comentar, acerca del colapso del sistema de desagüe que afecta a un sector de populoso Distrito de la Unión en Piura. Qué gusto saludarlo, señora Carol Chumbo. Gracias por atender esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buenas tardes. Muy buenas tardes de Dios con usted. Más bien, muchas gracias por permitirnos esta llamada, señor José Hernández, y saludar a toda la audiencia y televidencia también de Conexión Perú. Sobre todo, sí, soy Carol Chumbo, del Distrito de la Unión Corazón del Bajo Piura. Exactamente me encuentro en la situación, en el lugar de los hechos, porque lamentablemente, mil disculpas en algún lugar que les voy a demostrar, pero es la triste realidad que está pasando todo nuestro Distrito de la Unión. Lo que puede apreciar en estos momentos no es una laguna, señor Hernández, no es una laguna donde usted puede venir a hacer turismo. Todo esto que nos rodea, todas estas aguas que está apreciando, es el colapso de desagües que tenemos constantemente en nuestro Distrito de la Unión. Desde el lunes de esta semana, tenemos este colapso. Sin embargo, por parte de las autoridades, no han enviado ni una maquinaria, ni un personal a nadie para que puedan estas aguas putrefactas. Lamentablemente estoy con la mascarilla porque el olor es insoportable. Son dos instituciones educativas, una a nivel inicial que se encuentra allá en el fondo, y también tenemos otra institución también de nivel primario y secundario, que se encuentra a la vuelta de la esquina. Estos olores emanan desde el lunes. Sin embargo, es lo que estamos viendo constantemente durante estos más de 15 años, que no contamos con este saneamiento importante que es el agua y alcantarillado. Y esto queríamos nosotros mostrarle, que es uno de los puntos donde existe el colapso. Porque esto también sucede en el asentamiento humano José Carlos Mariategui, en el barrio San José, en San Vicente, en todos los barrios, centros poblados, también tiene este colapso. Y es muy lamentable saber que cuatro días, cinco días, perdón, desde el día lunes, y no hay presencia de ninguna autoridad. En esta semana sí se han dedicado ya a la entrega respectiva al alcalde electo. Sin embargo, mire, señor Hernández, cómo estamos. Sí, lo que estamos apreciando, gracias a las imágenes que usted nos está brindando, el señor Acarol Chunga, son aguas hervidas, ¿no? Que en realidad todo este sistema de desagües demuestra que ha colapsado totalmente, ¿no? Pero además usted nos explica que está muy cerca a centros educativos. Cercas educativos y, como verá, población. Porque, mire, aquí este es el barrio San Sebastián. Y hay población en todos los lugares, en todo este barrio. Y sin embargo, lamentablemente, no hay preocupación por parte de las autoridades. Por medio de nuestro medio radial, ya nos hemos pronunciado, e incluso también con los mismos ciudadanos. Sin embargo, hacen oídos sordos las autoridades. Sabemos, sabemos que la empresa contratista ya no tenemos. Sabemos que se resolvió el contrato. Lo sabemos que el pasado mes de julio, junio, se resolvió el contrato. Y sin embargo, esta obra está totalmente abandonada. Mientras nuevamente esperemos que se trabaje un nuevo expediente técnico, lamentablemente no sabemos cuántos años más nos depara todo esto. Y si bien es cierto, aquí la inundación fuera mucho más grande. Pero cuando ocurría esto, ¿qué es lo que hacía la actual gestión? Solo traía bolquetes de arena y lo rellenaba. Bolquetes de arena y lo rellenaba. Esa era su solución. Pero en esta ocasión, ni han venido a rellenar, ni han venido, la verdad, a sustraer estas aguas que son dañinas para la salud, tanto de los estudiantes como de nuestra población. Yo ahorita estoy aquí haciendo un gran esfuerzo porque el olor es lamentable. No podemos almorzar tranquilos. No podemos descansar. Ahora, ¿qué responsables directos, no? Es la administración actual. ¿La actual alcaldía es la que tiene que ver con estos temas? Así es. Sí. Esto es lo que ha sucedido incluso en la misma avenida principal, que es la avenida Lima. Es el trayecto que une a todas las provincias y distritos por donde todos tienen que pasar. Ha estado colapsando también. Lo que siempre hacen es rebombear las aguas del buzón, pasarlas a otro buzón. Y esa es la solución que tiene. Y desde que han realizado ese bisque trabajo, en realidad no lo ha sido, mire dónde se han venido estas aguas servidas. Y es lo mismo que sucede en el barrio San José, en el barrio San Antonio, José Carlos Mariatti, en los centros poblados, 19 de agosto, Dos Altos Norte, Sur Centro, todo el Bajo Piura. Esta es la realidad que vivimos. Señora, señora Carla, eso quiere que eso significa que ha colapsado todo el sistema de desagüe y alcantarillado en la Unión. Así es, en el Distrito de la Unión. Ya a 44 días de que termine esta gestión. Pero miren cómo estamos quedando. Imagínense, son más o ya cerca de 60 millones de soles. ¿Y de qué han servido? De nada. Porque nos han dejado igual. Nos han dejado hasta peor, podría decirlo y confirmarlo. Porque lo único que hacían, como le repito, es sustraer de un buzón, rebondearlo y derivarlo a otro buzón. Ese es el trabajo que siempre han realizado. Porque lamentablemente este proyecto de agua descantarillado que ha quedado ya en el abandono, que durante más de 15 años han venido burlándose también las mismas empresas contratistas, como tanto las mismas autoridades que tuvieron a cargo en su gestión desde el año 2012. Imagínense también respecto a este consorcio en la Unión que estuvo en ese entonces el congresista Wilmar Helera, que se encuentra hoy en día prófugo. Y sin embargo, desde ese entonces hasta esta gestión también, que no se hizo nada, Ministerio de Vivienda, también recordamos que se resolvió el contrato porque había muchas fallas en aquel expediente. Hubo un copy page nada más y ese motivo fue por el cual se resolvió el contrato. ¿Qué dijo el Ministerio de Vivienda? Se lavó las manos indicando que ellos no tienen ya por qué revisar, porque se supone que tienen que traerlo de una manera adecuada. Entonces, ¿cuál es el trabajo de ellos? ¿Solo firmar? ¿No? Entonces, es lamentable saber que nos encontramos hoy en día con este tema de inundaciones que nos afecta grandemente y sobre todo, no por los olores nada más, sino por temas de salud. Son nuestros estudiantes quienes están sufriendo. Es un derecho y es un deber de las autoridades cumplir. Lastimosamente en este caso lo que están haciendo es un abandono total y hay que decirlo con nombre propio. Han abandonado, ya no solamente las obras, sino que han dejado a su suerte a centenares y miles de pobladores. No solamente es el tema del colapso de los servicios de saneamiento y desagüe, sino también tenemos entendido que ocurre lo propio con los ofrecimientos que se han registrado para el tema de agua potable. Es una lástima lo que está ocurriendo y ojalá que las nuevas autoridades vamos a intentar nosotros comunicarnos para conversar muy temprano, el lunes o en la edición del mediodía, para ver qué se va a hacer o qué se tiene proyectado ya al inicio de la gestión. Porque esto tiene que ser una intervención inmediata. Es por eso que decidí en el mismo lugar hacer mención, porque sé que a través de su canal televisivo también llegará a muchos lugares y lo verán también nuestras mismas autoridades allá en el Estado, que hoy en día solo se están preocupando por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, la delincuencia sigue creciendo. Los colapsos no solo creo que en nuestro distrito suceda, en muchos lugares más del país. Y sin embargo, es lamentable saber cómo nos dejan en el olvido. Prácticamente los ciudadanos, no sé, solo servimos para darles el voto. Y eso es lamentable, señor Hernández. Entonces, esto es lo que siempre recibimos, las burlas de diferentes lugares. Sí, la Unión cuenta con su centro turístico, nos dicen, una gran laguna, pero lamentablemente no es un río, no es un riachuelo, sino son aguas estancadas, que cada día es más preocupante. Son aguas servidas que ponen en riesgo la salud de centenares de miles de personas. Ello no debe ocurrir, ¿no? Aparentemente, la paisajística, cuando uno lo mira a través de las imágenes, puede llamar la atención, pero no. Este es un foco infeccioso, es un foco peligroso, ¿no? Y aquí tienen que responder las autoridades. Simplemente no es porque se esté culminando ya la gestión dejarla abandonada. Hay responsables y van a tener que responder, no solamente ante la población, sino también ante las autoridades, por qué se paralizaron las obras, por qué se trucaron las obras, por qué no se ha culminado con este proyecto. Yo le agradezco, señora Carol, no sé si tenga algo que agregar. Vamos nosotros a seguir con este tema, vamos a seguir indagando, dialogando con las autoridades, con los responsables sanitarios, para ver qué medidas se tengan que adoptar de emergencia. Sí, le agradeceríamos mucho, pues, que en realidad se trate de difundir mucho más y sobre todo agradecemos la comunicación que va a tener también con las autoridades entrantes en el próximo año, porque la verdad acá la preocupación es nuestros niños. Como le mencioné, son dos instituciones educativas, donde nuestros niños constantemente están, obvio, pues, en sus aulas, pero estos olores, de verdad, no es exageración alguna, pero en estos momentos estoy sintiendo un dolor de cabeza que no he tenido a la hora que he llegado aquí. Y la verdad que son estos mismos olores que emanan. Y miren nuestros niños, ¿no? Nuestro futuro del país, que decimos que son. Sin embargo, la población también acude a nuestro medio radial, que justamente es aquí mismo, en el barrio. Si encontramos allá en el fondo, se podrá apreciar la torre, quizás esté muy lejos, pero aquí mismo habitamos y llegan a tocarnos las puertas, ya le hemos hecho mención. Sin embargo, nadie se está pronunciando. Solo nuestro medio de comunicación y otros medios que lo hicimos también de acá de la zona. Sin embargo, las autoridades brillan por su ausencia. Y ya esos 44 días, no sabemos si pensará dejarnos así, o pensará quizás venir a rellenarlo, lo que también es un peligro. Y nunca hemos apoyado eso del relleno, porque lamentablemente, imagínense, allá hay dos buzones. Acá donde se ha también colapsado es un buzón. Ahí hay domicilios donde las familias también constantemente han mencionado que hasta sus mismas aves de su corral han muerto, ¿no? Por estos mismos olores, por estas mismas aguas servidas que ellos ingirieron. Imagínense cómo estamos, la verdad. Y esto es demasiado, ya es demasiado indignante. Y es demasiado saber que tenemos que siempre que acudir a otros medios más lejanos, sabiendo que nuestro mismo distrito, nuestras mismas autoridades, no reaccionen hasta este llamado de atención. Yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con nosotros, señora Carlos Chunga, directora de Radio Líder 93.3 de la FM en el Distrito de la Unión, que además cobertura gran parte del Bajo Piura, donde también se confrontan una serie de problemas. Vamos a estar siguiendo muy de cerca ese tema. Creemos que debe ser un compromiso constante en los medios de comunicación, ¿no? Pero además creemos que es un derecho de las personas exigir. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y esa es la labor de los medios de comunicación, fiscalizar. Y en este caso hace bien usted como director de un medio de comunicación. Y además a la par de poder informarnos a través de RCR ese problema bastante serio. Y vamos a conversar. Nosotros comprometemos con las autoridades entrantes porque este es un tema que deben de colocarlo en la agenda inmediata a partir del 1 de enero del 2023. Ha sido un gusto conversar con usted, señora Carlos. Muy amable. Igualmente, señor Hernández. Muchas gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote a Perú a través de Conexión Perú.